¡Hey! Aquí los regalos estamos aquí con un nuevo video y el día de hablar acerca de cosas ridículas La verdad a quién no le han ocurrido cosas ridículas Oye este baboso, tu silencio Bueno es que algo ridículo no siempre nos ocurre a diario En la escuela, en el trabajo, en la familia Y hablando de familia a mí me ocurrió algo bastante ridículo que se los voy a contar a continuación Bueno ese día que hice el ridículo en familia Estábamos ahí todos ese día pues viendo el partido, era un Super Bowl Estábamos ahí tomando, ya estábamos cheleando ahí todo Pero yo la verdad es que ya estaba pasado de copa Ese compa ya está muerto No más no le han avisado Ya está, mi mamá me decía Ya párale hijo, ya párale Pero yo seguía insistiendo y seguía tomando Ya después de que seguía ahí pisteando y pisteando Ya en un momento en general ya creo que me siento bastante mareado Dejo ya el vaso, me bajo del banquito Y voy directamente hacia donde está el baño Pero resulta que el mendigo baño de abajo estaba ocupado Y luego voy al de arriba Y también que creen, también ocupado Me quedo esperando en el pasillito que está ahí para ir al baño de arriba Me quedo ahí sosteniendo ahí y de repente Y yo esperando ahí para ver a que iba a hacer la persona que estaba ocupada Y yo estaba ahí como No pues a lo mejor me ayuda y todo para limpiar Pero que creen Adivinen quien era lo que estaba ahí Sí, mi prima Salió mi prima y cuando vio todo mi encharcamiento ahí de vómito Taccionó con una cara más o menos así Ay, primo Primo ¿Qué? No, guácala, primo Ay, Andrés Sí, guácala Ay, huele a búfalo Huele a rata con tiner Prima Perdóname, una disculpa Es que Estoy bastante ebrio Está ocupado el baño Y pues no aguanté Y lo del Lo del búfalo Fue Es que me enseñé una Una torta en la mañana Eran unas tortas de muerte alienta en Ecatepec Estaban buenísimas Estaban buenas Pero me echaron de daño No O la rata con tiner Era una comida Me la invitaron en Tutitlán En la central de bastos y Es una cosa que me pasó bastante ridícula Imagínense que estás ahí Sale de repente tu prima Pero bueno Imagínense ahora Imagínense que están Este Tienen una relación Y tu novia te invita a comer A comer a su casa Y en esa comida Pues está su suegro Está tu suegro Tu suegra Su hermano Y toda su familia Y en esa comida Vas con un dolor de panza Horrible Ya ni lo soporta Ya hasta dices What the fuck Mi panza va a reventar aquí Hola buenas tardes ¿Cómo están? Soy el novio de su hija Este Un gusto conocerlos a mi Este Un gusto conocerlos a mi Tipos sin vida No quieren vivir Les hace daño Yo no hago esas cosas del diablo Que drogas No, no, no Yo cero bichos Pura agüita Simple Y puro este Y puro este Y puras Y puras iglesias Dime Ameno 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 Lanzi Rey Que bueno hija Que tengas un novio Este Limpio Que vaya a misa los domingos Que lea la Biblia No hija Que bueno que tienes A un A un buen novio Que la santa paz De Dios Jesucristo La verdad es que Que bueno Eh Ojalá Y como has estado hijo Espero que has estado muy bien Ay Mi hijito Y no has ido al doctor O algo Para que te chequen Si Si fui al Fui al IMSS De hecho Pero me dijeron que me daban Cita hasta el otro mes O de aquí Pero bueno Ya este Me estoy tomando paracetamol Y todo eso Espero Se me va a ir Bueno y pasan los minutos Y sigues con el dolor de panza Horrible Ya ni lo aguantas Y en ese momento Tienes que ir al baño Antes de pasar a comer O resulta que donde está Para hacer del baño Pues Está enfrente De donde Le comen Y pasas al baño Y ocurre la tragedia Voy al baño Ay no 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 Onde está Ay no Hola Hola Ay Se me ponen ¿Es el baño? Ay 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 mi hijita No quiero Que vuelvas a traer A tu nuevecito El pedorro ese Estuvo pedorreando Toda la comida Y además Me tapó el baño Ya van cinco veces Que me tapa el baño Cuando viene Eh No sé que le vas a decir Pero que ya no puede venir a la casa Es un cervo Ay mamá Cinco veces ¿Ves? Nada mamá Te has tapado el baño Como diez veces Cuídate Cuídate Imagínense que les toca Al más burro del salón Ustedes son los Cinco tipos más O los cuatro más inteligentes De la escuela Y les toca con el más burrote De todos Y no se aprende nada Ok Equipo cuatro Vas a exponer por favor Hey Andy Vas a exponer Te toca Tú eres el primero Acuérdate Todo lo que te dijimos Bueno yo voy a Hola yo voy a exponer Sobre El aparato reproductor masculino Este 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 El aparato reproductor masculino Eh Que Güey Güey Andrés Di algo por favor Di algo ¿Qué pasó? Ah ok ok ¿Algo? No Que digas lo que dijimos ayer Babosodo Lo que te dije ayer Di eso Di eso ¿Qué? Ah Sí Este Que yo soy gay No Eso Tampoco Que les digas Que les digas eso Diles eso ¿Qué güey? ¿Qué? Ah ya 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 Ah sí Que aquí mi compañera Tiene clítoris No Eso tampoco Explícale al profesor Explícale a todos Explícale El tema De esto Explícaselos ¡BURRON! Ah sí sí Que el maestro Víctor Huele a caca Sí Esa me dijeron Que dijera Bueno maestro Ya terminé ¿Tengo 10? ¿Eh? Ah sí sí Claro Tienes 10 Excelente trabajo Ah Muchas gracias Por eso es mi maestro preferido Lo quiero mucho Una semana después No mames güey Vengo que voy a poner 10 Güey Ah sí güey Ah perdón Es que me puse mis gafas Hace mucho sol Güey ¿Pero qué pasó? Te puso 10 Sí güey Me puso 10 Pero invertido Me puso 0.1 Güey Pues ni pedo Güey O sea Yo pensé que había sacado 10 Pero pues así es la ley Y pues así tiene que ser Compa Ya me va a botar Eso es la mejor suerte Suerte para la próxima Otro momento podría ser Con lo que le vas a ir A declarar a la chica Que te gusta Pues ya le dijiste A todos los de la escuela A tus amigos Y todos Para que te vayan a acompañar Y te sientas seguro De decir a la chica Pero la chica Que le vas a decir Que te gusta Te rechaza de esta manera Mi amor Bueno Verónica Hoy es el día Que te vengo a decir Cuánto te amo Ese momento Que he estado esperando Durante mucho tiempo Me gustas mucho Eres hermosa Muy linda Sincera Y Yo solo quiero decirte Que si quieres ser mi novio Mira Te regalo Un chueco Es Muy bonito Es un bonito detalle Y Pero te gusta Ay Miren Me regalo un chueco Ay Qué bonito Ay Eres horrible Yo no me haría contigo Perdón Pero yo no me haría contigo Este Hueles mal Apestas Hueles a caca Felias a todas Este No No yo no me haría contigo Tienes el canal Tienes el catetec No que te siguen más Gracias No No Este Te quiero mucho Pero no Este Te deseo Siempre lo mejor Y Pues no Luego tapas los baños Imagínate vas a mi casa Y tapas los baños Tienes el de Lorena Hay gente que tapas el mío Pero Muchísimas gracias por el que Ouch Hasta a mí eso me dolió Sentía avergonzado Wow Otra cosa de la más ridícula que te puede pasar Es cuando llevas a tus amigos a la casa Y de repente llega tu mamá Y te empieza a regañar Enfrente de tus amigos Inclusive hasta te da con la chancla Que buena Oye Esta gente Tequila para celebrar ¿No gustan? No huevo huevo Eso es todo Dame tantito Vamos a celebrar huevo Y luego es el popi Que después Salvemos en Acapulco huevo Bueno No Mejor Vamos a celebrar en Xochimilco huevo Y en nuestras generas Te amo huevo Pin chingo huevo No manes huevo Mírame tantito Me dijeron Me dijeron que olía caca huevo Que Que no sé huevo Dame tantito huevo Me lo voy a tomar todo No voy a ir para Dando Depresión huey Hija Me lo vamos a celebrar No te preocupes Juanito Ese tipo era bien perra Yo lo conozco Ese Ese tipo es de la zona rosa De De Iztapalapa No le hagas caso No jugamos a pistón y a perrar Eh Eh Uh What the fuck Pobrecito Suerte que Dios te belega Hijito ¿Qué estás haciendo aquí Panchito? ¿Qué estás haciendo? Te dije que no hicieras nada Fiesta Está tapado el baño Te probaste la vez pasada A una exposición con 0.9 Según diciendo que me vies Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Y bueno amigos Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Denle like Compártanos con ese Y comenten Qué cosa ridícula Han hecho Si Algunas de esas cosas Que mencioné Lo han hecho Comentenmelo aquí En la parte de los comentarios No olviden seguirme En mi Twitter Facebook Instagram Aquí se los dejo en la descripción Para que vayan Me sigan Y me apoyen mucho No olviden quedarse en casa Por cuestiones de seguridad Quédense en casa Lávense las manos Cuídense mucho Protéjense bien Ante el coronavirus Y bueno Ahora sí Hasta la vista chavales Nos vemos Siguiente Vídeo